Música Principalmente les voy a mostrar como hacer uno casero para que no haya excusas de que no tienen máquina entonces lo que voy a hacer voy a poner en una taza café instantáneo y le voy a poner una de café y dos de azúcar como generalmente se lo toma José ya que lo tenemos así vamos a poner poquita agua caliente muy poquita para hacer un tipo pastita así como lo estamos viendo y le vamos a batir a batir a batir eso nos va a ayudar a que salga espumosito y bien delicioso lo seguimos batiendo ahora le vamos agregando poco a poco agua y le vamos agregando esto le va a dar un buen sabor igual si tú no lo quieres con leche no le pongas velo haciendo así hasta que llegues al punto donde lo quieras yo voy a estar utilizando leche 2% y voy a estar utilizando esta jarrita que es especial para hacer café pero yo la uso para batir la crema y la bate muy bien aparte súper económica me costó 2 dólares en Ikea lo pueden encontrar en Ross en diferentes tiendas y como ven le batimos y ya está listo le agregamos un poquitito de canela esto es de su preferencia si no así lo pueden dejar y si no lo pueden dejar negro como ustedes gusten bueno la siguiente manera es en una tacita transparente voy a poner heavy cream que es crema pesada especial para los capuchinos pero si no tienes no hay problema puedes usar leche regular y bueno yo le voy a estar poniendo en la taza donde lo voy a preparar pueden utilizar la maquinita que utilicé anteriormente perdón la jarrita o si no pueden utilizar esta maquinita que igual encuentran en Ikea o la pueden encontrar en Walmart, Ross, en varios lugares la pueden encontrar y yo lavato muy bien para que suba esta es especial para que suba ya que está lista nuestra crema voy a poner en mi cafetera este es opcional puedes utilizar el café que tú utilizas generalmente yo estoy utilizando este de Starbucks porque generalmente lo compro por mucho en Costco así es de que voy a poner mi taza y le voy a poner de esta syrup que es de caramelo la compran en Starbucks también lo pueden encontrar en internet o en alguna tienda como Home Goods, Ross, en varios lugares y bueno ya que le puse una cucharadita de syrup esto es si no le vas a poner azúcar pero si le pones azúcar entonces ya no le pongas syrup esta la endulza, ya no necesitas ponerle más bueno lo voy a preparar de 8 onzas si supieran que rico huele este café no me lo creería ya que estuvo mi café lo voy a mover este es opcional si no lo quieres mover no lo muevas muévelo cuando ya tenga todo pero pues este lo voy a mover y solamente le voy a poner canela porque hay personas que no les gusta mucho el dulce entonces voy a estar haciendo diferentes este solamente le puse canela y ya ahora en el siguiente para las personas que les gusta lo dulce voy a poner un poquito de caramelo en la taza y voy a batir mi leche esta es leche 2% como les digo le puedes poner la heavy cream eso es opcional o de cualquiera de almendras de la que tú gustes y bueno ya que está batido le voy a poner esta poquito syrup igual una cucharita este es de vainilla perdón es de caramelo y es de monín este lo compran en home goods es muy rico este lo probé y me encantó ahora le agrego la leche ya batida no es necesario que la calienten la pueden calentar y la pueden poner fría ahora le voy a poner 8 onzas de café y como ven este es como un rico cappuccino ya no necesitan batirlo pero igual lo pueden batir si no les gusta así pero a mí me encanta así porque tiene un sabor así como diferente igual lo pueden revolver ahí mismo yo le pongo un poquito de esta crema que es la web cream y luego le voy a poner un poquito de chocolate este si les gusta el dulce y también le vamos a poner unas chispitas de chocolate le puedes poner chispitas de colores bombones bueno ya sea de lo que te guste a ti yo le voy a poner un pirulí que es de guapo y es de chocolate y le puse un poquito de canela y ya está listo para disfrutarse si tú quieres ver como yo tengo decorado mi coffee bar puedes ver aquí abajito te dejaré un link que te llevará directo al video y bueno para las que son más que quieren las cosas más rápido bueno vamos a hacer un instantáneo de leche yo voy a calentar mi leche la puse a un minuto y medio y este paquetito es de café colombiano de Starbucks me encanta es uno de mis favoritos y tiene un sabor tostadito delicioso me encanta es uno de mis favoritos y es súper simple de hacer yo solamente lo vacío y levato muy bien con la cuchara no hay necesidad es más ni de usar la maquinita porque ya sale bien espumosito por la leche y este café no sé es especial y como ven solito se hace la espumita no necesitamos nada más este lo pueden conseguir en Walmart o lo pueden comprar en Costco o donde venden café y vean que delicioso quedó y bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like y si quieren que les haga de los chocolates calientes déjenmelo saber aquí abajito y bueno pues nos vemos en el siguiente video bye besos bye